¿Quieres saber de dónde soy? De la raza humana soy, siento que a tu lado estoy Un solo destino que nos verá crecer Quítate la venta de una vez, oh, oh, oh Y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves, oh, oh, oh No las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Quiero amar al respirar Y contigo comenzar ¿Quieres saber de dónde soy? Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra soy Con la misma entrega voy Es la misma luz que soy Que te vio nacer También de qué raza soy De qué origen o condición De la raza humana soy, siento que a tu lado estoy Un solo destino que nos verá crecer Quítate la venta de una vez, oh, oh, oh Y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves, oh, oh, oh No las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Quiero amar al respirar Quiero amar al respirar Y contigo comenzar Mezcla de colores, mezcla de colores Mezcla de sabores, todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando a la paz